¿A quién no le gusta juntarse con amigos? Hoy nos vamos a ir de fiesta con todos nuestros amigos y vamos a jugar jueguitos juntos. Déjeme a mí, tranquilo, yo sé conducir. No me llegan los ojos a ver por arriba el volante. Pero no importa, no pasa nada, esto es muy seguro. Mi André, ¿sabés que no me voy a chocar, no? No. Vamos a llegar a saber si... ¿Cómo que no? Pero, ¿para qué deje el volante? Me sacaron el volante. Bueno, me voy a sentar mejor. ¿No ves? Me voy a sentar mejor. Hola a todo el mundo, muchas gracias por venir. De nada, Daniel. ¡Feliz cumpleaños! Casi me he olvidado el cumpleaños de Daniel. Hace mucho tiempo que no te veo, mi amigo. Muchas gracias, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Ok, ¿podemos entrar? Tenemos un poco de frío. Oh, sí, vamos a entrar. Perdón, creo que dejé la llave en algún lado cuando estaba preparando todo. ¿Pueden encontrarlo? Ay, Dios, ¿cómo va a perderla? Ya aparece Andrea, este chico. Ya aparece Andrea que pierde todo. ¿Yo qué? ¿Qué he hecho ahora? No, nada, nada. Búscate tranquila, Andrea. A ver, ¿está por acá atrás la llave? ¡No! ¡Acá atrás no está! ¡Ah! Se cierra la puerta, me voy a quedar trabado. ¡Ah, ah, ah! Pasé justo. ¡Acá está Dan! ¿Por qué tiene una llave de Piggy? ¡Parece una llave de Piggy! ¿Podéis llamarme Dan para no decirme el nombre completo? No, no, no le vamos a decir Dan. ¿Cómo le podemos decir? Le podemos decir... ¡Eh! ¡San! ¡San se va a llamar! Mirá, preparo globitos y todo. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Por qué tiene los ojos así alto miedo? Linda la casa, lástima que el baño no tiene puerta. Ah, mira que está la caja de los fusiles. ¡Hola a todo el mundo! ¡Lewis! ¿Cómo me voy a olvidar de mi amigo Lewis? ¡Hola Lewis! ¿Todo bien? No sabía que Santa había invitado a la fiesta. ¡Vamos a jugar un juego! ¡Sí! ¿Por qué no? Vamos a jugar en la Play, en la tele. Puedes encontrar el primero al osito. Tenemos que encontrar cosas. A ver, osito. Tiene que estar arriba, en la habitación. Me la juego. ¡No! ¡Sale de acá, Andrea! A ver, osito, osito, osito. ¡Acá no hay ningún osito! ¿Dónde está el osito? ¿Dónde puede estar escondido un osito? ¡En el baño! Estoy seguro de que debe estar en el baño. ¿Pero en qué lugar vas a esconder un osito si no es en la habitación o en el baño? ¡Acá está! ¡Mirá! ¡Es un oso gigante! No era un osito chiquito. ¡Ahí está! ¡Bien hecho! El próximo que van a encontrar es una taza. En la cocina. Fácil. Vamos. Vamos una taza a un vaso. Pero no tiene nada en la cocina. ¿Cómo vamos a encontrar algo en la cocina si está vacía? ¿Ya la encontraron? ¿En serio? Traten de encontrar un libro. Pfff. Ay, pero arriba había como 25 minutos con el libro. Ahí está. Mirá. ¡Ah! ¿Cuál de todos estos te gusta? ¿Cuál de esos te gusta más? ¿Creo que hiciste ese libro? ¡Sí! ¡Lo encontré! Bien. Ustedes son demasiado buenos. Siempre me dicen eso, Dazán. André, ¿vos trajiste regalos? Vení, vení, vení. Vení, vení antes que nos vea. Vení, vení. Vení acá. No le compraste nada de regalo. No, no sabía que era su cumpleaños. ¿Y? Pero ¿cómo? ¿Vos me tenías que hacer acordar de que era el cumpleaños? Pero yo no soy tu secretaria. Pero yo no me acordaba que era el cumpleaños. ¿Vos lo conocés más a San que yo? ¡Oh! ¡Ah! 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 Se me regaló aquí en algún lado. Y no está aquí. Se lo robamos nosotros. Se lo robamos nosotros y se lo debemos a San. Ah, sí. Le robamos el regalo. Y dejamos que era nuestro. ¡Oh! Tiene que haber estado más pendiente. ¡Mal! ¡Eso! ¿Sabías que el que se fue de Sevilla perdió su silla? Así que perdiste tu regalo. Y de paso te tendrías que haber cortado esos pelos de la nariz. ¿Por qué San no dejó la comida en el piso? No tiene medidas de higiene esta casa. ¡Dale! No podemos intoxicar. Me dejaron sin pizza. No tengo pizza. Toma, yo te doy. Toma. No, pero se robaron todo. ¡Ah! Pero no en la nariz. ¡No, Andrea! Ahí. De a poquito. A ver. Dejenme ir a agarrar vasos y podemos ir a comer. Bueno, voy a ir a buscar más comida. Me sirve. ¡Queremos comer! ¡Queremos! Mirá, le pegó en la mesa y todo el enojado que está por no comer. ¡Uf! La comida me sacó el aliento. Vamos a ir a ver la TV. ¿Se cortó la luz? Creo que se cortó la luz. ¡No importa! Ya sabemos que está la fu... Se apagó la luz del techo nada más. Pero la luz funciona. Mirá si la tele anda. ¡Ah! La apagaron para poder ver la tele. Ya entendí. ¡Pero están todos adelante! ¡Ságanse adelante! ¡Pero tenemos un señor de verde acá! ¡Hay una tormenta que está mal! ¡Que está viniendo a la ciudad! ¡Y hay una criatura en la tormenta! ¿Qué? ¡Pero cómo saben que hay una criatura en la tormenta! No estamos en la ciudad. Viene para acá la tormenta. No importa. En las noticias siempre mienten. ¡Ja, ja, ja! ¡Como vos! De que dijiste que habías traído un regalo, pero no trajiste nada. Es tarde. Vayámonos a dormir. Y pero viene una tormenta. ¿No les preocupa que pueda venir la tormenta para acá? Mi mamá quiere que vayas a ir a agarrar mi regalo. Me tengo que ir. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Por qué nos deja solo en su casa? ¿Y por qué no venía la mamá a traerle el regalo? ¿Qué hay abajo? ¡No! ¿Qué es eso? No sé si sabe subir el monstruo igual, ¿eh? Pero hay un monstruo abajo. ¡Para, para, para! Cuidado, 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 cuidado. ¿Para qué lo quiero ver? ¡Hola, señor monstruo! ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Es una araña! ¡Uh! Subió, subió, subió. Pero mal que bajé. Es una araña con patas muy largas y rojas, André. Tené cuidado. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Mirá. Tengo miedo a las arañas. No pasa nada. Esta es una araña amistosa. Mirá, está mirando a la pared. ¡Araña! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa en la cara a la araña? ¿Qué le pasa en la cara a la araña? No. Ya mató gente. Cuidado. Cuidado, André, que viene. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue eso? En este punto cualquier cosa puede pasar. Pero aparte viene una tormenta. No se va a caer la casa. No se va a romper. No le va a pasar nada. ¡Ah! ¡Eso fue un monstruo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes solo están molestándome. Pero creo que hay un generador para poder encender la electricidad. Necesitamos encontrarlo. ¿Pero qué piensa? ¿Que el monstruo era mentira? ¿Que le hicimos de nosotras el monstruo? No funciona. ¿Cómo que no funciona? No puedo creer que el monstruo era de verdad. ¿Quieren contar historias de terror, André? No había suficiente miedo ya con el monstruo que quieren contar historias de terror. ¿Por qué siempre quieren contar historias? No sé. Había una vez un grupo que quería ir en viaje en avión. Entonces vino un monstruo y los atacó y les gritó y les pegó y... Pollo. ¿Qué? ¿Qué fue esa historia? ¿Por qué el pollo? Ahora quiero saber qué pasó con el monstruo. Vamos a escapar por la ventilación, pero tenemos que dejar a Lewis atrás. ¿Por qué vamos a abandonar a Lewis? ¿Pero quieren vivir? Obvio. ¿Por qué nos pregunta si queremos vivir? Me parece que es el impostor, ¿eh? Le vamos a dejar como cebo a Lewis. ¡Mal! Lewis se va a quedar ahí para llamar la atención del monstruo mientras nos escapamos. ¿Pero qué? Dimos vuelta en círculo. Claro, vinimos por acá, giramos... Volvemos. No está Lewis. Andrés, aparece Lewis. Ah, no, ahí está. Chicos, acá han de venir... Ah, se cayó de la cama. Acá han de salir de dentro de la ventilación. Sí, 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 sí. Queríamos limpiar los ductos de ventilación nada más. Quedate tranquilo que no nos te íbamos a dejar acá. Estoy asustado. Pero nos tenemos que escapar, Lewis. Por eso... ¿Ves? Por eso teníamos que dejarlo, Andrés. Ah, lo dejamos de vuelta. Logremos abandonar. Oh, oh. Se robaron el autobús. Andrés, ¿te acordaste de sacar las llaves del autobús? ¿Qué llaves? Te dijimos que sacaran las llaves y así nos lo robaban. ¿Por qué siempre te acercas y yo todo lo tuvo? No me preocupes. Pero te lo pedimos. Ay, Dios. Ahora vamos a tener que ir caminando hasta casa. ¿Sabés qué? Yo me voy a casa solo. Chau. Los abandono a todos. Antes de que venga el monstruo. Eh... No sé si debería seguir caminando por acá. Ay, ¿dónde? Yo quiero ir. Perdón, no les iba a abandonar. Era una bromita, Andrés. Ah, gracias por dejarme entrar. Pero es un bánker esto, más que un sótaro. Mirá la puerta gigante que tiene. ¿Y por qué San tiene esto abajo de su casa? ¿Por qué tiene una base en antinuclear abajo de la casa? ¡Sali! También tiene un laberinto alto. Medida de seguridad tiene San. Pero ya saben, chicos. Siempre el camino de la derecha vamos a hacer. ¡Los que encontré la salida! Funcionó el camino de la derecha, Andrés. ¿Viste? ¿Y esto? ¿Por qué tenemos dos caminos ahora? ¡Tres! No, no hay tres. Hay que elegir uno. ¡Ay, no! Y mirá si nos mueremos todos ahora. A ver, para, para, para. Yo me tiro. Quédense tranquilos y les digo si sobrevivo, ¿eh? Ok, acá hay agua, ¿no? Se puede hackear. Acá tampoco. Era el último. Aprovecha el boxerso. Mal. Y acá. Oh, otro, Obi. Dale. ¿Pero qué tiene este San en la cabeza? Eso es re difícil el sótano. Capaz que ya sabía que iba a venir un monstruo. Casi me caigo al agua. No sé cómo no me morí. Capaz que ya sabía que iba a venir un monstruo. Y preparó todo esto para atacarlo. Y esconderse. ¡Lewis! Mirá a Lewis. ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasó? No, Lewis, no. No, el monstruo lo capturó. Cuchillo en los pies. Dice, tontos. Lo capturé a Lewis. Lewis, ¿pero cómo pudiste encontrar a Lewis? Dice, tenemos que agarrar el cuchillo para detenerlo. Pero está acá el cuchillo. ¿Dónde estaba? Estaba por acá del piso. Ahora no lo veo. ¿Ya lo agarraron? No sé, alguien lo agarró. Vamos a atacar al monstruo mientras no nos vea. Toma, malito. Vamos a empujarlo. Vení, André. Vamos a atacarlo. Vamos a empujarlo para abajo. Monstruo. Adiós, monstruo. Te vas a ir al fin de la eternidad. Toma, lo tiramos al infierno. Mirá. Uh, listo. No, me caí yo. No. Ah, pero estás acá, André. No te moriste. ¿Y ese? Perdón por molestar en este momento. Pero tienen que venir conmigo. ¿Dónde está? Acá, mirá. El profesor. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Final malo. ¿Pero cómo decimos el final malo si no elegimos absolutamente nada? No tengo ni idea. ¿Será porque tiramos al monstruo por el precipicio? ¿Te imaginas? Ay, Dios mío. Pero el monstruo está bien. Se tenía que morir. Pero así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Recuerden dejar muchos likes si les gustó. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!